El 25 de septiembre ofrecemos Histeria, contexto de Carla Neiman y dirección de la propia Carla en una producción de Teatro Kamikaze. Bueno, esta es una apuesta decidida que hacemos al talento de una creadora. Carla Neiman es una muy joven creadora, no tiene 30 años, que ha ganado atención por su poesía, que ha recibido premios importantes como el Gloria Fuertes y el Valparaíso y que publicó una novela sobre la que mucho se ha hablado, Tener la carne. Histeria lleva nuestras miradas al hospital de la Salpetrier, donde 4.000 mujeres fueron exploradas y exhibidas como casos irrecuperables de Histeria. Como sabemos, la Histeria ha sido tradicionalmente vinculada a la mujer, como sabéis, Histeria viene de la palabra griega Histera, útero. Histeria es, cito a su creadora, una exploración, espero no citarte mal, es una exploración íntima y obscena del deseo femenino. El espectáculo se presenta como una cosmogonía en la que un psiquiatra acabará engullido por el cuerpo abierto de una paciente. Esto ocurrirá en Teatro de la Valía entre el 25 de septiembre y el 13 de octubre.